Día 8. Meditación. Predilección al pueblo mexicano de María en el evento guadalupano. María es un signo de unidad nacional. Ninguna otra realidad como la Virgen de Guadalupe ha contribuido y contribuye en México a unir a los mexicanos de todas las clases y condiciones sociales, incluso fuera de sus fronteras nacionales. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, por encima de su valor artístico, es un símbolo patrio querido por los hijos fuera y dentro del país y reconocido en todo el mundo como signo de identidad del mexicano. Las apariciones de María en el Tepeyac en 1531 fueron providenciales para el porvenir de nuestra nación, porque después de la conquista, los indígenas habían perdido el sentido de la vida y se dejaban morir como moscas. La enemistad y el resentimiento se habían apoderado de él y no parecía haber vía de reconciliación. La intervención del cielo con las apariciones de la Virgen María a San Juan Diego propició la conversión y devolvió la esperanza a los habitantes de estas tierras. En el dulce rostro mestizo de la Virgen Madre, españoles y naturales vieron confirmada la fusión de las razas por la Madre Común y su voluntad de que convivieran unidos bajo el mismo credo católico. Fue así que la presencia matera de María logró el milagro de pacificar los ánimos alterados y heridos de los indígenas, quienes al contemplar el rostro de la morenita conocieron a la Madre del verdadero Dios por quien se vive. Y desde entonces, María de Guadalupe pasó a ser la Madre de todos los mexicanos, admirablemente sintetizado en el sagrado ícono de Guadalupe. No hizo nada igual con ninguna otra nación. Oh Madre de Guadalupe, así como cuando viniste a encontrarnos en San Juan Diego para auxiliar, unificar y evangelizar el pueblo mexicano, en un momento de crisis y división, imploramos tu ayuda en estos momentos difíciles por los que pasa nuestra patria. No permitas que el enemigo divida lo que tú uniste. Que seamos de nuevo una nación que sirva de ejemplo de evangelización en estos tiempos para el mundo entero. Que seamos, como dijo San Juan Pablo II, la luz que iluminará a todas las naciones. Oración por nuestra preparación y consagración a María, por las estructuras educativas y las instancias gubernamentales. Oración por los líderes de la sociedad. Su santidad. Benedicto 16. Señor Jesús, que con fidelidad visitas y colmas con tu presencia a la iglesia y la historia de los hombres, que en el admirable sacramento de tu cuerpo y tu sangre nos haces partícipes de la vida divina y nos concedes saborear anticipadamente la alegría de la vida eterna. Te adoramos y te bendecimos. Postrados delante de ti, fuente y amante de la vida, realmente presente y vivo en medio de nosotros, te suplicamos. Acompaña con la luz de tu espíritu las decisiones de las asambleas legislativas a fin de que los pueblos y las naciones reconozcan y respeten el carácter sagrado de la vida, de toda vida humana. Guía la labor de los científicos y de los médicos para que el progreso contribuya al bien integral de la persona y nadie sufra su presión e injusticia. Concede caridad creativa a los administradores y a los economistas para que sepan intuir y promover condiciones suficientes. Educa a todos a hacerse cargo de los niños huérfanos o abandonados para que experimenten el calor de tu caridad, el consuelo de tu corazón divino. Con María tu madre, la gran creyente, en cuyo seno asumiste nuestra naturaleza humana, esperamos de ti nuestro único verdadero bien y salvador, la fuerza de amar y servir a la vida, a la espera de vivir siempre en ti, en la comunión de la Santísima Trinidad. Amén. Acción. Confesión. La confesión de los pecados, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios, a la comunión de la iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro.